Bienvenido a su programa de la cancha a la calle, espero que estén muy bien. Empate entre el Deportivo Cali Independiente de Santa Fe 1x1 aquí en Palma Seca. El Cali que hoy varió su nómina era normal, entendible, ya que los titulares tenían que darle descanso, en la liga estamos eliminados y habría que darle fútbol a otros jugadores y así se hizo. La saga toda nueva, lo que es Mina, la hermana de Rimina, debutando por el lateral derecho, los centrales que jugaron Nazarí y el tanque Moreno y por la izquierda jugó Raya Montaño. Nazarí lo hizo muy bien, lo trajeron, se dice, o se habla de Cometa, pero hoy lo hizo muy bien, hay que resaltarlo. El Cali que se fue perdiendo desde el inicio con gol de Moreno, un penalti. Empata Luna, el día de sus cumpleaños, un balón que cruza el tanque Moreno, lo baja muy bien Santiago Mosquera. A Mina, Mina la pierde atrás y llega Luna y aparece y pone el uno por uno. Entre otras cosas, buen partido Mosquera hoy, se le trajo para hacer un buen refuerzo, no ha podido consolidarse, pero hoy lo hizo muy bien y eso hay que resaltarlo, sin llegar a los extremos. En el segundo tiempo que el mediocampo se abrió y el Cali pudo haber hecho el segundo, el tercero, el cuarto, lamentablemente no aparecieron los goles, nos falta ese goleador, pero el pelado lo fue muy bien. Buenos movimientos, hoy reapareció Johnny González después de la lesión, lo hizo también bien, dentro de lo que cabe y el pelado seguro igual. El Cali que entre semanas se va a enfrentar a Fortaleza, va perdiendo la serie 3 por 1, esperemos remontar porque no queremos quedar eliminados tan temprano. ¿Qué opinan ustedes? Déjenos los comentarios aquí en la parte de abajo para que cada vez que hablemos del Deportivo Cali les lleguen las notificaciones. Estén muy bien.